Válvula de descarga sencilla 540T002 de Fluidmaster. Repuesto totalmente ajustable. Restaura la descarga y ahorra agua. Para sanitarios de una pieza y tres pulgadas. Fabricada totalmente con materiales que ofrecen mayor resistencia a la corrosión derivada del contacto con el agua. La válvula de descarga cuenta con sello de silicona de larga vida y resistencia al cloro. El ajuste permite optimizar el volumen de descarga del sanitario para ahorrar agua. Fluidmaster, número uno en la reparación de sanitarios en el mundo. El ajuste de lación de sanitario